El Paso Lento De su bohemia, Roquito sueña, camina y va Y se amanece con su guitarra, junto a la barra, por la amistad Sonrisa humilde, lleva en sus labios, gorrión de barrio en su corazón Luego en punteros, transforma su alma, creando magia en el diapaso Roque Benítez, Manos del Cedro, Hondura y Tiempo son vegetal Fibras que lloran, lágrimas plenas, cuando desvelas tu guitarrear Lleve mi canto, plural acento A tu talento tan singular Que nadie apague ese sanducero, candil nochero de tu juglar Roque Benítez, duende estrellero, del clavijero al tenso cordal Es tu guitarra, calor de pueblo, de los obreros del café y bar Roque Benítez, Manos del Cedro, Hondura y Tiempo son vegetal Fibras que lloran, lágrimas plenas, cuando desvelas tu guitarrear Roque Benítez, Manos del Cedro, cuando desvelas tu guitarrear Roque Benítez, Manos del Cedro, Honduras tu guitarra Gracias.